Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En el Vaticano, el Papa Francisco ofició la misa del Jueves Santo y en una prisión lavó los pies de 12 presos. El Papa llegó poco antes de las 5 y media de la tarde a la cárcel romana de Revivia, donde presidió la misa de la Cena del Señor. Antes de la ceremonia, saludó a algunos de los 150 reclusos que le esperaban en la entrada del centro y que le recibieron con gran cariño. Francisco les agradeció tan calurosa bienvenida. Gracias a todos y hoy la acollencia, tanto calurosa y sentida. Gracias tanto, gracias tanto. Aunque se trata de una de las celebraciones más solemnes del año, cuando el Papa entró a la capilla del Padre Nuestro, dentro de la prisión, los reclusos no pudieron contener la emoción y volvieron a mostrarle con este aplauso su agradecimiento por la visita. El Papa pronunció una sencilla humilidad sin texto, en la que explicó el significado del sacrificio de Jesucristo. Recordó que se entregó por amor, un amor personal, hacia todos y cada uno de los hombres. Y cada uno de nosotros puede decir, dale la vida para mí. Cada uno. Ha dado la vida para ti, para ti, para ti, para mí, para ellos. Para cada uno, con nombre y cognome. El amor de Jesucristo es así, personal. El amor de Jesucristo no se delude más, porque Él no se estanca de amar, como no se estanca de perdonar, no se estanca de abrachar. Después, Francisco lavó los pies a doce reclusos y reclusas, imitando el gesto de Cristo durante la última cena. Se arrodilló con cierta dificultad y lavó y besó con cuidado los pies de los presos. Eran cuatro hombres italianos, uno brasileño y otro nigeriano. Las mujeres provenían de Nigeria, Congo, Italia y Ecuador. Una de ellas, muy emocionada, estaba acompañada por su hijo, al que el Papa también lavó los pies. El día de Jueves Santo es el día del amor fraterno, en el que Jesucristo instaura la última cena y el sacerdocio. Además, con el gesto del lavatorio, propio de los esclavos de la época hacia los invitados de sus señores, propone un ejemplo de espíritu de servicio y de la caridad que han de ejercer los cristianos. Para estos reclusos, la visita del Papa ha sido un gesto de esperanza y abrazo para dar dignidad a quienes cumplen condena en las cárceles. Y con estos gestos de cariño, le demostraron de nuevo su agradecimiento al finalizar la misa. Con información de Rome Reports, suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.